Incrementar el testeo masivo de PCR para la detección precoz de COVID-19 permite hacer una trazabilidad oportuna y así la persona puede hacer su aislamiento a tiempo, evitando contagiar a más personas y cuidándolo a él y a su familia. En este contexto es que se realizó un nuevo operativo en terreno para practicar el examen de PCR a vecinos de La Pintana, esta vez en Villa San Rafael, donde personal del CEFAM San Rafael y de la Universidad Católica realizaron el examen para detectar el COVID-19 entre los vecinos del sector. El operativo forma parte de la estrategia de testeo masivo que está implementando el municipio por toda la comuna. Efectivamente hay una instrucción desde el Ministerio de Salud donde se le solicita a la comuna empezar a hacer una búsqueda activa que es ir a las casas de la gente o donde los vecinos se reúnen. Es por eso que desde el 15 de julio, fecha en que se iniciaron los testeos masivos en la comuna, hasta el 10 de agosto se han realizado 15.154 exámenes PCR, mientras que antes del 15 de julio se había alcanzado la cifra de 20.571 PCR. Los vecinos son los que más agradecen esta oportunidad de saber, a pocos metros de su casa, si están contagiados o no. Francisca, de tan solo 10 años, pasaba con su tía por el sector y también aprovechó de hacerse el examen. Los interesados en hacerse el examen de PCR pueden acudir al club de campo. Además, se han dispuesto puntos de atención en los 7 CEFAM de la comuna, así como también el bus de la Universidad Católica y clínicas móviles que se instalan en diversos barrios de la comuna. Recuerde, el examen es gratuito y no necesita orden médica.